Una persona fallecida, un hospital inundado, dos ríos desbordados, más de 4.000 casas afectadas y más de 100 pacientes trasladados a otros hospitales, fue el saldo que dejó la intensa lluvia que azotó la tarde-noche del lunes al Valle de México. Atizapán fue el municipio más dañado. El hospital general de esa localidad quedó bajo el agua y fue necesario trasladar a todos los pacientes, ocho de ellos COVID. Pues el balance de las lluvias al momento, tenemos 431 viviendas que tuvieron algún tipo de afectación, que esto puede ir desde los 5 centímetros de penetración de agua hasta el tirante 30, 40 o más. La realidad es que sobre todo se concentró la lluvia y el granizo del lado del Valle de México, sin embargo en Valle de Toluca también sin Acantepec tuvo alguna precipitación importante. De acuerdo con autoridades estatales, bajó 75 milímetros en un lapso muy corto, para que causara afectaciones en casas, calles y avenidas. El agua fue tal que inundó al hospital general Atizapán y para garantizar la salud fue necesario el traslado de más de 100 pacientes hospitales del sector salud. Se tuvo que apoyar a todas las personas que estaban hospitalizadas, trabajando la Secretaría de Salud del Estado, la Secretaría de Seguridad, Protección Civil, para desalojar el hospital. Se dieron de alta, son 101 pacientes, se dieron de alta de manera inmediata cerca de 34 pacientes que ya podían continuar con el proceso de su recuperación desde sus hogares, desde sus casas y el resto de los pacientes han sido todos trasladados a distintos espacios. En Tlanepantla, un automovilista falleció de hipotermia al quedar atrapado en un bloque de granizo bajo el puente de Avenida de los Maestros y Periférico Norte. Las labores de limpieza y retiro de escombro continúan en las zonas afectadas, mientras el hospital general quedará sin servicio médico. Ahorita este hospital no está funcionando, por una razón lo estamos limpiando. Sería prematuro para mí decirte una fecha, lo que te puedo decir es que vamos muy avanzados, te digo que ya no hay agua desde la una de la mañana, estamos haciendo limpiezas por bloques y obviamente sacando la basura y luego empezar a limpiar. La reapertura del nosocomio podría tardar más de 72 horas. Meganoticias, Toluca.